No saben todo lo que les tengo que contar de la cena de los famosos de anoche. Pero hay muchas cenas acá en Punta del Este, quiero decirles, porque hoy de noche es la cena en Fendi Chateau que es a beneficio del Hemocentro de Maldonado. Nos acompaña el director del Hemocentro que es Jorge Curbelo y además de todo lo de la cena que es a beneficio, quiero que tengan en cuenta que va a haber un espectáculo para todos los que vengan afuera, o sea, no tenés por qué participar y estar adentro de la cena, podés ver algo en el cielo, pero ahora se lo vamos a adelantar en qué consiste. ¿Cómo va Jorge? Hola, buen día, gracias por permitirnos difundir un poco el evento de hoy, que bueno, como tú bien dices, el objetivo principal es recaudar fondos a través de la Fundación Hemovida para la ampliación del Hemocentro y la incorporación del Banco de Leche Materna regional. Es la tercera edición y con el paso de los años ha ido creciendo este evento benéfico. Es la tercera edición, una cena que nació con el espíritu de que se institucionalice la misma, creo que vamos rumbo a eso, que se está haciendo costumbre tener esta cena de las emociones de carácter benéfico. Nosotros decíamos con la familia Groskov, a la cual agradecemos infinitamente el apoyo, pero haber entendido el espíritu de esta cena, que Punta del Este necesitaba este tipo de escenas solidarias, que no es solamente sol, playa, glamour, sino que hay un costado solidario, y que hay gente que visita Punta del Este y que tiene la posibilidad de, en la medida que se leen las posibilidades de vehiculizar ese tipo de apoyos, bueno, si habrá instituciones como el Hemocentro, el Banco de Leche Materna, estas tres ediciones han coincidido que bueno, han sido para el Hemocentro, pero yo siempre digo que no solamente el Hemocentro dentro del departamento necesita apoyos económicos. Tenemos acá el Maldonado, sin ir más lejos, el tema de las drogas, tenemos el tema del acelerador lineal, que se está trabajando hace muchos años en el Hospital de San Carlos, y realmente necesita un apoyo económico para poder lograrlo tener acá en el departamento, o sea, creo que de aquí en más, la cena de las emociones, en la medida que se institucionalice, no tengo dudas que van a haber muchas entidades sociales que van a necesitar este apoyo, y ojalá sigan creciendo las mismas, ¿verdad? ¿Cuánta gente viene hoy de noche? Y además, entre todas las personas que vienen, hay muchas personalidades. Sí, hoy tenemos confirmada la participación de 500 personas, vamos a tener la suerte y la alegría de participar y estar en ellos con el Presidente de la República, la Vicepresidenta Escribana Argimon, que a su vez es la madrina del Banco de Leche Materna, tenemos la presencia confirmada del Ministro de Defensa, del Ministro de Transporte, tenemos confirmado una mesa de los exfutbolistas, que bueno, creo que todos nos identificamos con esas fuerzas, esas ganas, ese nunca bajar los brazos, como es Abreu, Lugano, este... Godín, Godín, andan a la vuelta, lo hemos visto. El Fuchile, el Ruso Pérez, bueno, esa mesa está conformada, esa mesa de futbolistas, vamos a tener obviamente empresarios de la zona muy reconocidos, como es la familia Vulgueroni, bueno, ni que hablar que es la familia Groskov, vamos a tener la presencia de Gustavo Yanclevich y su señora. También tener en cuenta que para tener un lugar en la cena de las emociones, hay que pagar, o sea, la contribución para la causa es de 1.500 dólares. Efectivamente, es la por persona 1.500 dólares o la mesa 15.000 dólares. Y bueno, vamos a tener, y también agradecemos públicamente la generosidad de Pablo Achugarri, en la cual van a ver dos obras de su autoría para ser subastadas esta noche, dos obras que aparte tienen una historia muy particular, él realizó tres obras de estas características en el mundo, una se subastó con la presencia de Bocelli en Italia, y las otras dos las trajo para subastarlas esta noche, y ojalá que podamos tener también a través de esa subasta, también un ingreso importante de dinero. Bueno, impresionante. ¿Y qué es lo que vamos a poder ver en el cielo? ¿Hoy y a qué hora? A ver, la gente que de repente no está dentro de la cena, pero pueden ir acá alrededor a verlo. Un cierre que realmente fue pensada para agasajar a los donantes, familia de donantes, tanto de sangre como de leche materna, y a toda aquella gente que ha colaborado con el Hemocentro a través de estos 15 años. Bueno, no olvidemos que este Hemocentro es obviamente un Hemocentro público, pero ha sido, toda la comunidad ha sido partícipe en las distintas instancias, a través de los 2 pesos, 5 pesos en los supermercados, bueno, hemos querido de alguna manera retribuirle esa ayuda y ese apoyo con este show de drones, un show único en Punta del Este, que por primera vez es acá en Punta del Este, un show en el cual se han traído 400 drones de Dubái, y en la cual, bueno, esperemos que sea del agrado de todo, porque realmente creen que se ha preparado con muchísimo amor, y lo que se va a proyectar, obviamente, está relacionado con el tema de la sangre, la leche materna, y es a partir de las 0 horas, acá, enfrente, entre la Parada 16 y la Parada 20, se va a poder ver perfectamente. También te diría que a lo largo de la costa, porque va a estar proyectado en el cielo de acá, de acá enfrente. ¡Guau! Entonces, a las 0 horas, estar atentos, en la Bahía de la Manza, que van a aparecer estos drones maravillosos. Yo nunca vi un show de estos, me impresiona. ¿Cómo puede colaborar la gente? También a través de donde quiera que esté, ¿cómo pueden colaborar? Pueden colaborar, se meten a través de las cuentas de Twitter, Instagram, Facebook, donde van a estar todos los números, tanto de cuentas del banco, como a través de Red Habitat, Red Brow, o a través del E-Brow. Cada vez que se hace una transacción por E-Brow, uno puede directamente aportar lo que quiera, de 2 pesos, 5 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, lo que quiera. Estamos viendo en placa ahora. A las cuentas del banco de las fundaciones movidas. O sea, que todos quienes quieran poder colaborar, lo pueden hacer de cualquier punto del país. No solamente aquel que venga a la cena, obviamente. Muchísimas gracias, Curbelo. Entonces, que sea un éxito hoy la cena de las emociones. Y nosotros, en un ratito, nada más le vamos a estar mostrando más de Punta del Este. Y tal vez les adelanto algo de lo que fue la cena de los famosos anoche. Vieron muchas cenas, estamos teniendo. ¡Qué incogote! Impecable. Éxitos, ¿eh? Muchas cenas. Dale, nos vemos en un ratito. Bueno, tenemos una recomendación.